Creo que el Señor nos va a bendecir. ¿Amén? Bueno, mirá, quiero presentarte la versión digital del Pastor Pablo. A ver, me pongo los lentes porque me lo hicieron con lentes. Parecido, ¿no? Me lo hicieron con un programa, me sacaron una foto y le pusieron ahí. A ver, ahí está. Bueno, ahí le saludan. ¿Le saludan a él o no? Bueno, Dios les bendiga, les saludo a todos ustedes. Van a salir otra vez más otros pastores Pablo por ahí, haciendo algo durante la prédica. Muy bien. Bueno, agradecerles y poder compartir esta palabra con todos ustedes, para mí es un placer. Yo quería hablarles, se ven muy pocos la gente, no las veo casi, de tres condiciones, tres condiciones en las que nos podemos encontrar como hijos de Dios y que nos permiten descubrir quién es Dios para nuestras vidas. Tres condiciones que como hijos de Dios podemos estar cada uno de nosotros y por eso el tema de hoy se llama redimidos, santificados y transformados. Diga conmigo, redimidos, santificados y transformados. Por eso quisiera que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15. Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice de esta manera, por esta causa también yo, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Éfesos, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, la próxima, no ceso de dar gracias por ustedes haciendo memoria de vosotros, de ustedes en mis oraciones. ¿Por qué estaba contento el apóstol Pablo? Estaba dando gracias a Dios por cada una de estas personas. Dice, estaba orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría. Diga conmigo, espíritu de sabiduría. ¿Y de revelación en qué, dice? En el conocimiento de Él. O sea, sabiduría en el conocimiento de Él. Yo creo que después de esta palabra que vas a recibir, vas a obtener sabiduría del cielo para conocerle un poco más a Dios en cosas que tal vez hasta ahora no has podido conocer y que tal vez a mí me ha costado, hoy yo tengo 44 años y me ha costado muchos años y vos que sos joven la puedas adquirir ahora y te puedas evitar un montón de cosas para que tal vez, para que no puedas pasar situaciones que tal vez te arrepientas después. La próxima, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? El Señor quiere que tengamos revelación, sabiduría para conocerlo a Él. ¿Para qué? Tres cosas. Primero, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Digan conmigo propósito. O sea, Él nos llamó con una esperanza. Él quiere de nosotros que tengamos un propósito por el cual vivir. ¿Me entiendes? Y ahí es donde entra la palabra redimido y ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Está bien? Después dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Diga conmigo santidad. Muy bien, la próxima. Y cuál la supereminente grandeza de su poder, diga conmigo poder, para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, la próxima. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder transformador. Dios a través de su poder te transforma. La próxima. Miren, dice, sobre todo, principada autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, la próxima, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La próxima, para terminar, lo cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese, que tremendo, una palabra del apóstol Pablo para la iglesia, ¿cuántos de aquí somos iglesia? Y también, cuando habla de propósito, nos habla de propósito, nos habla las personas que tal vez hoy vienen por primera vez y que hasta ahora no han podido encontrar un propósito en su vida. ¿Sabe qué? Yo le digo por experiencia, yo esto nunca te lo voy a contar porque me lo dijeron. Pero en algún momento de mi vida me tocó estar así. Qué feo es descubrir que no sabés para qué vivís. Qué feo es no saber para qué te corre sangre por las venas. ¿Me entienden? Descubrir el propósito por el cual estamos vivos. Eso es uno de los objetivos de Dios para cada uno de nosotros, aún siendo cristianos, ¿eh? ¿Está bien? Vamos a algo que les quiero mostrar para, en primer lugar, vamos al libro de... No, quería contarles algo. Primero, la sabiduría. Diga conmigo sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Mire, es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Diga conmigo conocimiento. Pero no conocimiento intelectual, sino, dice, basado en lo que uno estudia, pero sobre todas las cosas, en una experiencia o en experiencias, digan conmigo experiencias, si hoy algo me encantaría o me gustaría que hoy tuviera la juventud, sobre todo la juventud cristiana, la Biblia dice que al joven lo caracteriza sus fuerzas, su ímpetu, ¿verdad? Entonces, todo hombre joven, toda mujer joven, le caracteriza su fuerza, el que va de aquí para allá y todo lo demás. Pero si hay algo que no caracteriza tanto a la juventud, es la sabiduría. Porque la sabiduría se basa en experiencias y en conocimiento, y tal vez muchos están adquiriendo esa experiencia y ese conocimiento. Pero ¿saben qué? Me vino al corazón la experiencia que tuvo el apóstol Pedro, que era joven, tenía menos años que Jesús, veintipico tenía. Y ¿saben qué? Él era, dice la Biblia, que él era del vulgo, pero sin embargo la gente se asombraba por cómo él hablaba. Así que decirle al que está a tu lado, hay esperanza para vos. Entonces se asombraba. ¿Por qué? Porque vino, como él tuvo una experiencia con Dios, escuche, tuvo una experiencia con Dios, su vida fue cambiada y el Señor derramó sabiduría sobre él, por eso él comenzó a manejarse de una manera distinta, como jóvenes, anhelo mi corazón, que cada joven de cita con la vida pueda llenarse, y aquellos que están escuchando así a través del internet, puedan llenarse de sabiduría divina, ¿cuántos dicen amén? Porque justamente es lo que va a destacar por encima del resto, de todo lo que el mundo nos muestra hoy. Sabiduría también tiene que ver con la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. O sea, diga conmigo, darle en el blanco, no errarle, a veces le erramos bastante, ¿verdad? Darle en el blanco, acertar. Dice la palabra que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, ¿cuántos dicen amén? Puede ser que hoy tal vez estés pasando un momento económico difícil, pero si vos adquirís sabiduría, por ejemplo, alguien que hizo un negocio y que le fue bien, y que le fue bien y adquirió sabiduría de cómo hacerlo, por más que ese negocio por una circunstancia de la vida se le caiga, se lo pierda o todo lo demás, esa persona va a saber cómo levantar de nuevo ese negocio, porque la sabiduría está dentro de él. ¿Me explico? La sabiduría es más que las piedras preciosas, vale más que el oro, dice la palabra. El Señor nos dijo a través del Salmo 51 con David, dice, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender, diga conmigo, sabiduría. El Señor quiere darnos sabiduría en lo secreto, en una experiencia con Él, con experiencias con Él, no solamente de conocer la Biblia, aunque sería bueno que la conozca, por favor, pero experiencias reales, genuinas con Él, que te marquen y que nunca más seas la misma persona después de tener cada día una experiencia con Él, digan conmigo cada día. Tener una experiencia transformadora donde el Señor derrame sabiduría para poder comportarte de una manera distinta a lo que hoy ofrece la sociedad y que podamos marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Eso te va a abrir puertas. Te va a hacer que donde otros fracasan, vos puedas triunfar. Donde a otros les va mal, a vos te va a ir bien. Porque no te va a caracterizar tu fuerza, aunque podés tenerla, qué bueno que la tengas, sino que te va a caracterizar la sabiduría que viene directamente de Dios para marcar la diferencia en estos tiempos que vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, vamos a la primera placa que es redimidos. Digan conmigo redimidos. Y voy a pasarle un video. Quiero que vean un video que está muy bueno. Se van a rir un poquito. Mírenlo, a ver. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Fíjese qué tremendo. ¿Qué pasó ahí con esa table, Dios mío? Redimidos. Mire, redimido es liberar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Díganme si no da ganas de liberar a esa table de ese dolor y de esa situación penosa. ¿Sí o no? Hasta te da dolor. Y eso que es una máquina y te da dolor. ¿Verdad o no verdad? Dios mío, necesitamos, el Señor dice la palabra que Él nos ha redimido, nos ha sacado de un dolor y de una situación penosa. Conseguir también redimido significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Por favor, liberen a esa table que está en las manos de ese hombre. ¿Verdad? Así estamos nosotros o estamos nosotros cuando estamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, aún cuando no tenemos un propósito en la vida. Esta table fue creada con un propósito. Esta table tiene una función que cumplir. Cuando se la saca de ese propósito, se la malusa y se le pone otras funciones. Funciones donde es dañado, lo vieron como la dañaban, ¿verdad? Donde le hacen cosas que terminan haciéndole daño y se destruye. ¿Cuántos de los que estamos acá, creo que la mayoría, llegamos a una situación así? Donde necesitamos que alguien nos rescate de un peligro muy grande, que según lo que dice la palabra, es la muerte, la muerte eterna. El Señor nos redimió y redimir tiene que ver que junto con eso, con devolvernos el propósito, diga conmigo de nuevo propósito, tiene que ver con que para devolvernos ese propósito hubo que pagar un precio. O sea, es como si la hija otra vez le dijera al papá, mirá, te doy la plata y devolveme la table. El Señor tuvo que pagar el precio porque, mire, si ustedes por una table lo vieron, les dio lástima, imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué les dio así? Porque tiene valor, diga conmigo valor. Con una table te sentís así, imagínate con una persona. ¿Cómo se sintió el Señor cuando nos vio en una situación tan difícil de la vida? Él vio a la humanidad de esa manera y decidió por amor enviar a su Hijo para que a través de ese sacrificio que muchas veces lo tenemos así nomás, pueda ser el pago de nuestra redención como hijos de Dios. Un pago, diga conmigo, un pago. ¿Saben qué? Se lo voy a hacer más gráfico si usted quiere. Aunque no quiere igual se lo voy a hacer. Mire, el Señor tuvo que derramar sangre. Pero detrás de todo eso, ¿sabe lo que hubo? Diga conmigo, hubo mucho dolor. El Señor Jesús tuvo que sufrir todo el dolor que una persona puede sufrir. Por eso cada vez que vos, como un hijo de Dios, estás sufriendo el dolor por cosas que te pasan, por una enfermedad, porque alguien te traiciona, porque andás por la vida con una herida en tu corazón abierta y no sabés cómo enfrentar ese dolor tan grande que hoy estás viviendo. Quiero decirte que Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir todo el dolor para llevarse en la cruz del Calvario. Ese dolor que tal vez hoy estás pasando. Es necesario que hoy, en esta noche, entreguemos todo nuestro dolor al Señor Jesucristo para que seamos libres de todo eso que hoy nos aflige y nos hace tanto daño. Él estuvo dispuesto porque, ¿saben qué? Estuvieron, lo estuvieron golpeando en su rostro durante todo un día, un día entero. ¿Quiere que sea más específico? Le salían moretones cuando le golpeaban. ¿Sabía usted eso o no? Y los moretones le seguían pegando. ¿Y qué pasaba después? Explotaban los moretones. Por lo tanto, lo que veíamos en las películas es así de lo que realmente pasó. Al Señor Jesucristo le abrieron sus carnes cuando lo azotaban. Se abrió su piel, su carne, fue clavado en sus manos, en sus pies. Y esa corona de espina que fue clavada en su cabeza hizo que él pudiera sufrir todo el dolor para que vos no lo sufras más. Hoy puede ser la noche en que puedas entregarle tu dolor al Señor, porque hay muchos tipos de dolores, ¿verdad? Hay dolores del cuerpo, pero hay dolores del alma y que a veces son mucho más fuertes, ¿verdad? Porque uno le intenta, al dolor del cuerpo con un analgésico se pasa, pero el dolor del alma le podés intentar un montón de cosas y parece que cada día está peor. ¿Le ha pasado a usted? Parece que no, a mí nomás me pasó. ¿Sí le pasa? También el Señor se llevó en esa cruz nuestros temores, porque ¿saben lo que se me reveló la otra vez hace poquito? Que el Señor, antes de ir a la cruz, le dijo, el Señor Jesús le dijo a Dios, Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Saben qué vi yo en esa palabra? Que el Señor Jesús tenía mucho miedo. ¿Sabe? Señor, por favor, que pase de mí esta copa. No quiero ir a la cruz. ¿Sabés qué? Tengo miedo. No quiero ir. Como ese chico que no quiere entrar a la escuela. ¿Han visto eso, los papás? No, no, no. Y se te agarran. No quieren entrar. Porque tienen miedo. El Señor Jesús dijo, estuvo dispuesto a obedecer a pesar del miedo, para que cuando fuera clavado en la cruz, ese miedo, vos y yo podamos ser liberados del miedo y de todos nuestros temores que muchas veces vienen sobre nuestras vidas y nos atormentan y nos hacen daño y nos visitan. Y nos impiden verdaderamente cumplir el propósito que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Redimidos. Digan conmigo, redimidos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Mire, redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, la sangre fue el precio que Él pagó para que podamos ser redimidos, para que podamos volver a ocupar la función por la cual habíamos nacido. Pagó con precio de sangre. Y esa sangre hoy todavía sigue vigente. Es real, es genuina. En el mundo espiritual esa sangre tiene poder y hace cosas extraordinarias por aquellos que creen. ¿Cuántos dicen amén? También el Señor se llevó todas las maldiciones en la cruz, porque dice la Biblia que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. O sea, que Jesús decidió hacerse maldición para llevar en la cruz todas nuestras maldiciones. ¡Qué tremendo! ¿Y qué son las maldiciones? Son cosas que nosotros no nos podemos zafar, salvo la intervención de Dios. Cosas que heredamos. Digan conmigo herencia. Cosas que heredamos de nuestros antepasados. De cosas que hicieron aún nuestros padres, nuestros abuelos y gente, hasta nuestros tatarabuelos. Gente de las cuales heredamos experiencias de vida y que ellos vivieron y nosotros no sabemos por qué vivimos lo mismo y experimentamos la misma historia. ¿Te ha pasado a vos decir, yo esto que hicieron mis padres, yo nunca lo voy a hacer? ¿Y qué pasa después? Contame. Lo terminás haciendo porque es como una herencia que se te pega. A ver, si yo te digo algo, te vienen y te golpean en tu casa y te dicen, hola, venimos del banco tal y queríamos decirte que tenés un millón de dólares como herencia que te dejó un abuelo. ¿Vos qué dirías? Amén. ¿Dónde firmo? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora, si hay otro abuelo o un tío por ahí que te dejó una deuda, ¿sabían que se heredan las deudas también, verdad? Usted tiene el poder de rechazar las deudas. Y decir, no quiero esa herencia, no la quiero. ¿Me entiende? Pero si no dice nada, esa herencia se queda. Entonces, es tan importante que todas estas cosas también nos dañan. Nuestra herencia, el Señor nos redime de todas esas cosas, de nuestro pecado a través de la sangre de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Segundo, santificados. Santificados. Santidad es todo lo que se aparta del uso común. Todo lo que se aparta del uso común. Recién hablábamos de la sabiduría, ¿verdad? Gente que anhela tener sabiduría para poder conducirse en la vida. Te hace una persona distinta. Salís de lo común. Salís de lo común. Santificados. Dice, con cualidades de limpieza, de pureza y de rectitud. Esas son las definiciones. Yo te voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Cómo vas a decidir vivir? ¿En santidad o sin santidad? Miren el cuadrito, a ver. ¿Cómo vas a decidir vivir? Por favor, multimedia. ¿Cuál elegís vos? ¿Ese que es pícaro, que es terrible? ¿O este que se lo ve más santito? ¿Cuál vas a elegir? ¿Qué vas a elegir ser? ¿Me pongo los lentes? ¿Cuál vas a elegir ser? Tiene que ver, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con decidir, apartarse, separarse con una forma de vivir distinta. Lo que pasa es que muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que nos impiden, son más fuertes que nosotros. ¿Le ha pasado eso o no? ¿Le ha pasado a usted que se ha querido meterse de lleno en las cosas del Señor y pareciera que cuando más decidís entrar con todo en el Señor, pareciera que más mal te van las cosas? ¿Le pasó o no? O cuando más decidís te hacer, parece que cae más profundo todavía. Porque hay veces que es mucho más fuerte que nosotros. La santidad se alcanza primero con una experiencia con Dios poderosa, diga conmigo poderosa. Que marque tu vida y por la cual nunca más seas la misma persona. Una experiencia donde el Señor venga de tal manera que toque tu vida y seas completamente limpio por una obra sobrenatural de Dios y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por eso, aun aunque vengas a la iglesia hace mucho tiempo, porque venir a la iglesia no te libra, aunque seas pastor, no te libra. ¿Por qué? Porque el continuo caminar de la vida de todos los días nos contamina. Si todos los días estamos expuestos a cosas que no tienen nada que ver con Dios, es más, son totalmente contrarias a Dios. Y nosotros, inclusive, hasta la vemos como normales. Y esa contaminación de todos los días, si nosotros no estamos dispuestos a descontaminarnos todos los días, entonces va a ganar más la contaminación que la descontaminación. Todo, caminar en santidad no es difícil, diga conmigo, no es difícil. A pesar que hoy el mundo te muestra cualquier cosa, como que pareciera que más se agrandan las cosas del mundo, entonces es difícil caminar con Cristo y vivir la santidad de Dios. Se puede, es posible y es fácil, diga conmigo, ¿es fácil? Sí, es fácil. Primero, lo primero que tenés que buscar es una experiencia transformadora del poder de Dios. Una limpieza total, diga conmigo, total, de todos los pecados a través de la sangre, de todas las maldiciones que vienen de nuestro pasado, de cosas que heredamos y nos hacen daño, de todos los traumas que a veces traemos y acarreamos durante mucho tiempo. No, liberarnos de ese rencor o nuestra falta de perdón. Sacarnos todo eso nos da la posibilidad de ser completamente libres y a partir de ahí mantener esa limpieza en nuestros corazones cada día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vos podés venir todos los días a la iglesia y quedarte a dormir tal vez ahí en el fondo y si te dejan dormir ahí atrás para que te quedes todo el día en la iglesia, pero si vos no sos limpio y no mantenés tu limpieza en tu corazón, la santidad no se produce, vas a estar en un lugar y vas a disfrutar cosas lindas, pero nada más, la santidad hace que el cielo se abra en tu vida, en tu favor, como un ser espiritual que sos. Se te abre el cielo, empiezan a suceder cosas en tu vida que hasta ahora solamente la habías oído o solamente habías visto que en algunas personas les pasaba. La santidad es para todos, diga conmigo, es para todos, todos aquellos que le buscan a Dios con todo el corazón. Es posible, es fácil, santidad, todo lo que se aparta del uso común con cualidades de limpieza, de pureza y de rectitud, ¿sabe qué? Eso es posible debido a que todos los días cada uno de nosotros pecamos, ¿eh? ¿Es correcto eso o no? Claro que sí, acá no le está, ustedes me ven la... Qué lástima que no lo puse en el dibujito. No me ven la aureola acá, ¿no? Salvo por la pelada. ¿Y las alitas acá no las tengo o sí las tengo? No, ¿verdad? Porque todos los días pecamos, ¿eh? ¿Querés que te cuente un poquito o no? No, de mis pecados no te voy a contar, pero te voy a contar cómo pecamos. Pecamos de miles de maneras, pecamos con nuestros pensamientos, pecamos en nuestra manera de pensar. ¿Cuántas veces vos querías hacer algo con tu corazón? ¿Hacer algo para Dios con tu corazón? Y pareciera que cuando llega a tus pensamientos, tu mente te juega una mala pasada. ¿Te ha pasado eso o no? Vos decís, Señor, yo... Entonces vos un día le entregaste tu corazón al Señor. ¿Cuántos le entregaron su corazón a Cristo? Amén, la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están acá un día dijeron, Señor, te entrego mi mente? Dice, dos. Porque la mente te juega una mala pasada. Todos los días de tu vida te juegan malas pasadas. ¿Por qué? Tal vez tu mente no está redimida, solo tu corazón, porque le entregaste tu corazón. Y el Señor nos dice en su palabra que vino un hombre y que le preguntó a Dios qué tenía que hacer para ser salvo. Y el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, diga conmigo mi corazón, con toda tu alma, diga mi alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahora, si el Señor Jesús lo especificó, será porque debemos entregarle el corazón, debemos entregarle el alma, debemos entregarle la mente y las fuerzas, habla de nuestro cuerpo. Hola. ¿Me entiende o no? Entonces, nuestra mente muchas veces nos juega una mala pasada y nuestra mente no está santificada. Diga, ahora, ahí donde está, te voy a pedir que me quedan nueve minutos. Ponete la mano en el corazón, por favor. En el corazón. Con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor a través de nuestra mente? ¿Amén? Miren, la Biblia, la palabra de Dios, dice que arrepentimiento significa, se escribe en el griego, creo, no sé cómo es en el griego, creo que es, se escribe metanoía. ¿Sabe lo que significa arrepentimiento? Significa mente nueva. Hola. O sea, que si tu mente te traiciona, tenés que verificar si verdaderamente te has arrepentido. Hola. Me parece que se fuera, está apagada la luz. Porque arrepentimiento es cambiar la mente, la manera de pensar. Y si tu mente todavía te falla, seguramente, es que hay cosas que uno tiene que arrepentirse. ¿Amén? Arrepentirnos por las cosas que hacemos. ¿Sí o no? Las cosas que decimos. ¿Cuántas veces te tocó taparte la boca o que te la taparan? ¿Verdad o no verdad? La Biblia dice también que inclusive es pecado cuando nosotros podemos hacer algo bueno y no lo hacemos, es contado como pecado. O sea que todos los días pecamos, somos terribles, nos mandamos una macana tras otra. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Perdón. Con la mano en el corazón. ¿Quiere hacerlo de nuevo? Pero es la real. Pero también el Señor nos da la salida cada día de nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Porque cada día de nuestras vidas nosotros podemos clamar al Señor por su misericordia y pedirle que la sangre de Jesucristo que nos redimió, nos limpie de todos nuestros pecados y poder vivir cada día de nuestras vidas tomado de la mano de Dios en santidad, diciéndole gracias a Dios y sacando todas esas impurezas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y declarar la libertad gloriosa para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Señor, es así. El Señor te da libertad. Hay libertad en Cristo a través de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces hoy, esta noche, puede ser una noche de arrepentimiento para todos, diga conmigo, para todos. ¿Sabe lo que produce eso? ¿Sabe lo que produce eso en el mundo espiritual? El cielo cae así. ¡Cae! La gloria de Dios se manifiesta producto del arrepentimiento, de reconocernos dependientes de Dios. Porque lo contrario al arrepentimiento es el orgullo, es la vanagloria, es creértela que por tus propias cuentas podés andar por la vida así nomás. El Señor no resiste un corazón contrito y humillado. Vos podés ser la peor, perdónenme la palabra, porquería que pueda haber en esta tierra. Y sin embargo, con un corazón humillado delante de Él, Él te recibe. Como una vez me recibió a mí y como una vez recibió a alguno de ustedes. Porque solo se necesita un corazón humillado delante de Dios. Y creemos muchas veces que una vez le pedimos perdón a Dios y ahí se acabó todo y ya está, ya somos... ¡No! ¡No! ¡Por favor! Hay uno que dice ¡No! Imagen. ¡No! ¡Por favor! ¡No! Muy bien. Santidad. Miren, el Señor nos habla de eso y también es algo tan especial. Me quedan cuatro minutos. Isaías 35. Vamos a ir desde... Desde el 36. Perdón, 35 desde el 8. Desde el 8. Dice, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Diga conmigo, camino de santidad. ¿Sabés qué es lo bueno de estar en santidad o de vivir en santidad? No pasará inmundo por él. Primero, estamos limpios. Podemos tener nuestro corazón sin contaminación o si hay algo, en el mismo día se va. Son cosas mínimas, es solamente tierrita. Que se saca todos los días. Dice, sino que el mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Decirle al que está a tu lado. Hay esperanza de nuevo para vos. No, no, no. Cancelo eso. La próxima. Dice, no habrá allí león, no habrá fiera. Escuchen, por favor, cuando vos estás lleno de Dios, cuando la santidad está dentro tuyo, no hay nadie que te pueda hacer daño. Escuchame bien, por favor, porque es real. Quiero contártelo como un testigo, porque el Señor nos llama a ser testigos para Él. ¿Cuántos dicen amén? No nos llama a ser predicadores, a ser testigos. Testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo es alguien que vivió la experiencia, que la vivió, no que se la contaron. Por eso le animo a que viva la experiencia de la santidad, para ser un testigo de lo que Dios hace cuando un hombre y una mujer se deciden vivir para Dios y entregarle todo al Señor, no dejando nada y que la gloria de Dios haga la obra sobrenatural sobre cada persona. Atrevete, es una invitación para todos los que están aquí. Se puede y el poder de Dios lo hace. Por eso es que hay tanta gente hoy aquí viendo, por eso es que hay tanta gente hoy recibiendo esta palabra, porque le han creído a Dios un día, le han dicho que sí, y hoy están dispuestos a decirle al Señor una vez más, Señor, me arrepiento, me arrepiento de mis pecados, cuando reconozco mi dependencia de vos y hoy me entrego por completo a vos. Dale un aplauso al Señor. ¡Claro que sí! Hay un camino nuevo, te invito a que lo recorras. ¿Pueden venir los que tocan la música? Por eso nos dejó su Espíritu Santo, digan conmigo el Espíritu Santo. ¿Escuchó cómo se llama? ¿Espíritu? Santidad. Nos dejó su Espíritu Santo. Para que a través de una experiencia con Él se manifieste, o de una experiencia continua con el Espíritu Santo, se manifieste el fruto, digan conmigo, el fruto. O sea, si usted quiere ver una manifestación del Espíritu Santo, no tiene que andar temblecando. No tiene que andar haciendo eso. La manifestación del Espíritu Santo, aunque por ahí pasa, porque uno por ahí no controla, ¿está bien? Tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con el fruto. Y ese fruto se manifiesta de una sola vez. El fruto del Espíritu Santo, dice la palabra, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y fe. Eso es lo que manifiesta una experiencia con el Espíritu Santo, además de todo lo demás. Y el bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque yo tengo mucho bautismo del Espíritu Santo. Pero, ¿saben qué? Vos podés hablar en 500.000 lenguas y después va y le pegás a tu mujer. Sos un desgraciado. Perdón. O vivís mintiendo. ¿De qué Espíritu Santo me hablás? Amor, gozo, paz, paciencia. Señor, dame paciencia. O sea, el Señor te da todo en un solo fruto, todo, producto de una experiencia con el Espíritu de Dios. Te cambia completo, no solo la paciencia, no solo el amor, no solo el gozo. ¿Saben qué? Si hay algo que no puede igualar el diablo es el gozo. Por eso es tan importante que disfrutes a Dios todos los días. Decirle al que está a tu lado, disfruta a Dios. Alegrate con Dios, sé feliz con Dios. ¿Saben lo que hace Satanás para imitar el gozo? ¿Saben lo que fabricó las tinieblas para imitar el gozo? Las drogas, el alcohol. ¿Estás por ahí? Te quiero decir que hay algo mucho mejor que eso. Se llama gozo del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿No dice así la palabra? Hay algo mejor que el vino. Hay algo mejor que las drogas. Hay algo mejor que la pornografía. Hay algo mejor que todas esas cosas que hoy te atan y que te hacen permanecer como un esclavo. Hay algo mejor. Por último, transformados. Póngase de pie, por favor. El poder de Dios nos transforma. El poder de Dios nos transforma. Decía Efesios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que creemos? La que levantó a Jesucristo de los muertos, dice la palabra. ¿Tanto poder? Si hay algo tan especial, es cuando Dios... Un poquito más despacio. Un poquito más despacio. Si hay algo tan especial, es cuando Dios saca a una persona de la muerte espiritual y lo lleva a la vida. Es la manifestación total del poder en la vida de una persona. Es algo extraordinario. Porque el Señor extiende su mano de misericordia diciéndote, dice, mirá, estás para atrás, pero yo te doy una oportunidad. Yo te amo. Y quiero levantarte del lugar donde estás. Esa es misericordia pura. Porque no la merecemos, ¿sabes? Esa cruz que le hablé, el que fue a la cruz era inocente, ¿sabes? Esa cruz era para nosotros. Y el Señor decidió ocupar nuestro lugar. Por eso dice la Biblia que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de ella y toda lengua confesará que Jesucristo es... el Señor. Él es el Señor. Por último, 2 Corintios 3.18 Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, diga conmigo transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Ahí donde está, vamos ahora. Vamos ahora. Hay personas hoy que nos visitan por primera vez y que hoy quieren entregarle su vida a Cristo porque se han dado cuenta que tal vez te encontrabas como esa tablet y querés recuperar el sentido de tu vida y creés firmemente que Jesucristo a través de su amor y de su gran misericordia en esa cruz pagó el precio por tu vida. Si verdaderamente lo creés así, te pido por favor, en el lugar donde estés, que vengas rápido aquí adelante, queremos hacer una oración especial por tu vida. Si hay personas que han estado apartados del Señor, decidieron darle vuelta a la cara al Señor y apartarse y hoy quieren volver a los pies de Cristo, abrazarse con el Señor porque, ¿sabés qué? Viviste una tortura en tu vida. Pase, por favor, pase, pase, pase todo. Pase, por favor, pase, pase todo.